Hola chicas que tal, espero que estéis muy bien, hoy os traigo un vídeo con el gordo y es sobre los dulces japoneses de tokio triage, sabéis que en inglés no es muy bueno y entonces como hoy estamos a martes, cada martes traigo un nuevo vídeo, es el último vídeo del año, pues quería estar con el gordo, que como yo ya estoy, que os gusta que está aquí y demás, pues yo digo, bueno, como es el último vídeo, pues vamos a dejarlo ahí. No, porque yo lo hago. Y la de hecho es de tokio triage, y bien, ha escrito las cositas, viene el inglés, yo el inglés pues, mmm, por ejemplo, hay algo que quiero meter en el microondas, y demás, pero lo demás te probáis y demás, entonces pues vamos a probarlo, le tenemos que dar una nota de luna al diez, y nada, vamos a empezar, mira, este es el primer paquete, y eso que coño es, y después viene aquí todo y hay más cosas, tenemos, estos son papas, vale, México, son papas de curry, madre mía, mmm, huele, a que huele, huele a curry, 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 papas de curry huele, ostia, como tienen que picar eso, eh. Uy. Sí, hazle una, no? Están más cinco, eh. ¿Vamos a probarlo? Ostia. Madre mía. Para mí se lleve un diez, para mí es que soy fanático del curry, me encanta. Y un siete, tiene un sabor, no tiene, ni tampoco, que sea muy... Tiene que tomar. Siete y medio. Porque, tiene pero muy poquito, y ahora la papa no se te deshace la boca, como los gocetínitos refugios y estas cosas, pues está bueno, está bueno. Después. A mí me encanta. ¿Pruebamos esto de Dorengo? Venga. Eso es... Como de chocolate o cosa así tiene que tiene. Calle de chocolate, me parece que tiene, cup de chocolate, copa de chocolate. Nosotros vamos a abrir aquí. Mmm, huele a chocolate. Ay que chulo, me trae el zuneo, mira. Y es así. Parece como un mono de chocolate, no? Yo le voy a probar. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Mmm. Está bueno. Estilo las palomitas con chocolate. Ahí está. Es como que hay que cubrir a las palomitas, o los gozanitos, los mejores chocolates y todo lo que ahora. Porque es así. El otro. Está bueno. Un ocho. Un ocho. Un ocho. Un ocho. Un ocho. Este se come así. ¿No? Sí. Dos como galletas pero lo que trae no es lo que es. Sinope de chocolate, no? Especial. Pues esto, lo que habría que es lo que es. Lo de arriba. Me acuerdo yo que es el chocolate. Parece como el sinope, ¿no? Uy, me ha abierto también. Un ocho. Un ocho. Usted tiene el Tati. Especial lo que tú compraste. ¿Quieres la mitad? Para que no me guste. No, nuevamente no. Pero oye, esto es lo que sale lo mismo. Tortitas de arroz. Pues ya esto parece la hostia que te dan. No, no. La hostia. Es bueno. Está bueno. Al que más sabe esto, tío, que me he dado otro favor. Es bueno. Esto está alzada al cubri. Está alzada al cubri, pero el chocolate no es. Es que yo lo abrimo. Es bueno, ahora no voy a abrirla. Es bueno. ¿Qué más es? Un poquito. ¿Qué más es? Mira, ¿lo veis? ¿La textura qué? No sé lo que es. No sé cómo me gusta. Ese es el teléfono. Solo le doy un montón. No me queda. A ver. Mira, ¿qué ha hecho? Es que ya. ¿Te llevas mancha? Un 2 No, tiene más cantidad Un 0 De un 2 Porque esta crujita con la hostia Y tú dítenme una hostia Mira, de esto traen 3 Y yo creo que los 3 están iguales No, pero son distintos, ¿no? ¿Viste? Mira Son distintos Son iguales Trae 3 y pues vamos a probar Uno de ellos Este mismo Yo me voy a probar un distinto, ¿eh? No, porque yo creo que son como los gusanitos estos largos Hostia Un 10 A ver, pero ya A ver, que eso es puro Está que te cara Yo creo que lo he dado otra vez Está bueno, ¿eh? Mmm ¿Saben a lo de los setos? ¿Los setos? Ahí estamos No Unos 40 Unos 40 Es finos De setos Pero un grande Más concentrado Me ha gustado, me ha gustado Tío, yo quiero abrir otro Bueno, vamos a abrir otro Pero te lo comas Es que yo quiero abrir Que no están iguales Este es igual No, este es igual Abrimos este Ahí estamos Vamos a ver si no están iguales Aquí no te lo pones No, este es igual Ni me hago tres Es que se pica No, este es igual Son los tres iguales Lo decía Mmm Otro día A las patatas de la y de cebolla Las mismas Llevo perejil Mmm Como aquí A las patatas de la y de cebolla 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 Un 9 Porque yo no soy fanática de eso Pero está muy bueno Mmm Me encanta ¿O no, a las patatas de la y de cebolla? ¿Qué no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Abrimos los bombones ¿Puedo abrir estos bombones de aquí? ¡Ay qué gracioso! ¡Oh mira! Escucha que bonito Se saca de aquí Claro que el bombón no tiene nada ¡Está machado! Hay que ver los hilos Lo que se cubre en estas cosas ¿O qué? Es japonés Japoneses ¡Mira! ¡Me vienen todo! ¡Anda! ¡Mira! Pues el chocolate negro, ¿no? ¡Uy! Conmigo no es mucho grande ¿Sabes? Va a saber un poquito al licor de... ¿Al licor? ¿Al licor? Estos bombones que vienen con licor por dentro de cerezas y demás Yo voy a grabar lo mismo Voy a ponerlo luego ya ¿Cuál quiero probar? Mira, probalo ¿Cuál es el chocolate blanco? ¿Al licor? ¿Al licor? Ya es el que le he hecho del licor ¿Y Krieger? El What is? El chocolate blanco con chocolate negro y está muy bueno La verdad que vamos variando ¿Probamos lo demás, o no? Dije que es cuadroblaces Esta es la K A ver, claro, esto es un todo distinto Yo creo que ya Freta, frambueta Sabe en la... Imagina antes Es que no me gusta del chocolate blanco, oye Un cierto, porque el chocolate no está mal, oye, no? Yo lo voy a probar por los pelos, un y cinco Un cierto, porque yo soy fanática del chocolate, por eso lo aprendo Bastante así, ¿no? Después probamos, ¿esto es aquí? Sí Esto, ya ves, tú puedes ver del premis Que lleva contenido de los dos Sí, porque esta es la cada premis Y que... Yo creo que yo como ponlo aquí A ver Vamos a ver si te puedo... Son galletas, creo Sí Sí Y trae unas chicas más Uy, viene, mira ¡Una coca cola! Hostia Mira, son así Pero es una galleta No, yo creo que era galleta No, yo creo que era galleta Un gominola Pica Hostia ¡Ojo coca cola! ¡Vaya! No, you know ¡Vaya! No me gusta No me gusta Tenemos yo un oso Yo también Esto está muy bueno ¡Pero tío! Un oso porque pica demasiado ¿Tú vas a masticar? No, este es para que se paga. Después me viene esto. Esto ya me paga en el micro algo. Con agua. Esto es el agua caliente. Echa agua caliente y lo echa. Esto es el agua caliente. Y lo deja junto a tiempo. ¿Y esto? Esto es ramen. Esos son... Esto es para aquella. Sí, esto es para comida. ¿Junto con el chicle? Pues esto va conmigo un y otro o qué? Esto dice que va conmigo junto con el chicle. Esto va a empezar los chicles que te trae una pegatina todavía. Claro, y eso trae una pegatina. Ah no, son dos distintos. ¿Vale? A ver. Esto es un chicle. Pero lo probaremos. Master Reader. Eso... Vale, eso es lo primero. Yo voy a probar esto. Esto es una tradición de largo año, de 70 años. Yo es que entiendo el inglés, pero mi pronunciación no es muy buena. Es de cereza. Viene con tu palillito y todo. Es como vomita, ¿no? De cereza parece. Y te abre, que ya abre. Miren que me encanta estas cositas. Siete. Son como los zubus de fresa. Mmm. Son muy fresos. Las palmas chicas, estos me gustan. No tienen mucho sabor. No. Pues a mi no es como los zubus, los zubus llevan muy rápido el sabor. No. Yo le voy a dar un siete. Porque no se da gusto. Yo le voy a dar un siete y medio. No tengo mucho. No tengo mucho. Pincha. Está bueno. Que te puedo poner a mi mandata que yo. Ya, bueno. Por eso es mi me gusta más que a ti. ¿Lo hemos hecho? Venga. Vamos a probar esto. ¿Eso es? Pero es de pan de... Son salados. Hago todo con los micados. Lo mismo. A mí me encantan las cosas de esta un cookie, tío. Un palito. Ahora es un palito salado. Con Nutella, que bueno. Y vienen así. Oh, que poquillo. Toca. A los coño. Creen que eran gorditos, hija. Toca. No, 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 no. Y le trae muchos palitos. Los olores. Hostia. La galletita salada. Lo mismo. Lo mismo. La galletita salada que hay aquí. Lo mismo. Un 10. Ni los micados. Esto está bueno. Esto está más bueno que la galletita salada. Mmm. Yo le doy un 10. Yo le voy a dar otra. Lo mismo. Esto. Esto me gusta a mí. Pues encima no es salado, salado. Y tú decís, hostia que me tengo que ver un buse de agua a comerlo. No, no, no. Es poquito a poco. Encima está crudentico. Está muy bueno, ¿eh? Esto yo le doy un 10. Oye, córrele. Que el puntillo le ha hecho con el sabor de papa. Vale. Probamos esto. ¿Esto? Esto y luego qué? Vamos a probar los corazones de aquí. Los corazones de aquí, ¿no? Con chocolate. Con nata, vainilla. Vainilla, fresa y chocolate. Tiene chocolate por dentro. Es que vienen más cookies. No me gusta esta cosa. O sea, cómo está ese tío, ¿no? Enseñalo. Mira qué joyos. Mira. 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 Está muy informita el corazón. Vamos a probarlo. La bandeja hecha del Mercadona que traen, que nosotros le hemos comprado mucho que son de tres sabores. ¿Helado? ¿De helado? Igual. Es lo mismo. Yo el de vainilla lo he probado. Por el de fresa, el que lo he probado sola, es lo mismo. El chocolate es el mismo. Y el de vainilla es el mismo, ¿no? Pero ahora te quieres. Está muy bueno. Estaba esto. Que es suave y todo el sabor. Me gusta. De mí iba de algún día. De mí otro de él. Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Tú qué despedecías esto? Sí. ¿Esto? Viní un chinatano. Esto yo creo que es como galletas revueltos. A ver. Me agacho más. Es lo primero que viene. No tengo una paleta de mini galletas. Mira, bolita, como estamos en navidad. ¿Estás preparado? Son piñas. No. Son galletas con chocolate. Y tú una piña, ¿qué te? Tú un pino. Eres real. Tú un pino. Y el mío parece una piña. El chocolate está muy bueno. Sí. 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 Claro, yo te voy a decir lo de las chijajas hoy. Sí. Hacen el chocolate. Ahí estamos. Te voy a dar un siete. Ahí vamos a coincidir también. Vamos a gustar. Uy. Uy. Es normal esto en la gota. ¿Está bien? La gotita está bien. No quiero otra. Es que no traen mucho. Es que eran cuatro. A ver. Pero prueba esto. Y si no te gustan, probamos las galletas. De Pokémon. Vamos a probar la bebida. La bebida tengo... No. Mira que chulas las latas. Tete. Las galletas de Pokémon no están aquí. Pero un extra bueno. Las galletas de Pokémon no están extra. Ya las voy a guardar yo. Pues la lata se está aquí. Uy. Parece que hace zumo. A ver. Pruebalo, pruebalo. Te va a gustar. Estaba. Estaba curry. Fue la curry. Me gusta. No. 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 Es que estaba con más poca, teta. Es que es agua con... Curri. No, curri no. Curri picaré mucho. A ver si lo pone aquí, espérate. No me voy a abrir. No me tengo que cargar paquete. Por favor, de mí. No te lo cargas, que está muy chulo. Ay, que viene tan bueno. Mira, pica, pica, chuuu. Es un juego dentro, ¿no? Sí, y traete un sobrecito. O será una estampa. Es una estampa. Es una estampa. Yo quiero abrir la estampa. Uy, hay que cortarla. Mira que chulo este katsu. Acá está muy chulo. Es una estampa. Es una estampa. Y un pokémon. ¿A ver? No te vale. Mega metacross. Ay, no me parece palomita. Mira. Con forma de pikachu. Tienes mucha mantequilla, ¿no? A la galleta. Yo creo que no tengo mucha mantequilla. A la galleta. Cuando era de pikachu. Era de pikachu. Pero... No está. No es mucha mantequilla. Y ya viene esto ketchup. Hay que meterlo en el microondas. O en agua caliente, ¿lo es? Sí. Para que se derrita. Vamos a abrirlo. Lo enseñamos. Lo vamos, lo hacemos. Lo probamos aquí, ¿no? Vale. ¿En el microondas o en agua caliente? En el agua caliente no en el microondas. En el microondas no se calienta, ¿no? En el microondas no se calienta, ¿no? En el agua caliente mientras hacemos los ojos. En el agua caliente. Pero te traes los de estos. ¿Chocolate, vainilla o fresa? Y después te traes... Los... Aquí tú vas a asar, digamos... Los... Las galletas... No. Primero ese, lo que es el... El chocolate o la vainilla o fresa. Y te sale con formitas de este, que después pones las galletitas. Vale. Y esto lo que pasa es que hay que derretirlo para esto. Esto no va a meter. Esto hay que meterlo en el agua caliente. Vale. Volvamos por aquí. Vamos a abrir también esto. ¿No? Sí. Esto. Pero esto pasa de nuevo, ¿no? No sé. Yo creo que derretir en el microondas. Porque son láminas, solamente en el microondas. ¿Y eso son láminas de qué? No sé. Es que aquí viene todo... 19 calorías tiene. De huevo, ¿no? ¿Eh? Era huevo. No. Es que aquí viene todo... Sí. Pues aquí te trae unas cuantas láminas. Con una que acaban porque no sé si no me va a gustar. Es lámina de huevo y esto hay que salir de la... No, verdad. Está para comer. Pero ahora está tierno. Está tierno. Bueno, yo vi una que hizo este vídeo y decía que era para el microondas. Porque es grillen. ¿Has visto? Grillen. Hay que usar el de agua. ¿Lo has visto? Sí, eso con agua y la salsa. No. Te trae... Esta. Pero no te trae esta. Esta. Y esta. Aquí viene... Muy buen paquete. Te trae una cosita en roza. Mira aquí viene en aroma. Esta es la pacha. Hostia. No la asuse. Te trae tu palillito con tu decha. Y tu tenedor. Lo curioso es que está bonito. Oye. Y aquí te trae una gorda. Ay no, esto pasa. Sale algo. Veis las instrucciones. Esto te lo podemos hacer entonces. No, no tenemos nada. Bueno. Pues ya hemos probado... ¿Dónde está? Bueno. Ya hemos probado la laminita. Ya hemos probado... Derretido en el microondas. Esto es lo que pasa cuando nos habíamos metido en el microondas. Y está... Sabe raro. No me gusta. Claro. No nos hemos dado cuenta... De que antes hay que ponerle un pan o algo... Para ponérselo encima. Y esto se derrite. Es que se empieza de pompa y se expande. Y nosotros lo hemos metido suerte así en el plato. Como hemos visto. Pero lo hemos probado. Y es como un queso. Pero un queso raro. Un queso... Ahí estamos raros. Y a mí no me ha gustado. Yo derretido le doy un cero a ella. Yo también. Ahora me he hecho un conta. Pero... Pero... Le he dicho a la gorda que yo le corté un poquito. Y lo voy a probar a cintar como viene. ¿Cómo va a ver que está? Tampoco es que tú a probar ahí. Tranquilo, eh. Como orgullo. Ya se me va a probar yo ahí. Voy a probar yo, eh. Lo sabe. Lo sabe. Sí sabe, pero. Eh. Bueno, y traemos el cacharrito este con los palitos y vemos puesto aquí al baño maría y vamos a abrirlo. Encuentra el valor de eso con la teneche, es que tú traes menos como una. Vale, ya está, ya está. Vamos a echarle una galleta. ¿Esto es qué? Es que es muy profundo. Ah, vale, 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 sí, sí, es que no me he visto. Y el otro, aquí, ¿no? Pero, ¿vamos a mezclarlo? Esto es de la misma marca que las patatas que a mí me gustan, posiblemente esta está buena. No, vamos a probarlo cierto. No, gracias, que caballeroso. Me gustan los piquitos de todo esto. Está bueno. Esto hay que meterlo ahora en la nevera. No, me gustan los huevos. Y me gustan los huevos. Ya que estoy guardando las copas, la guardo no te dando las copas, le he dicho que ya que estaba muy polio no me voy a comer este, no, Como ves si es igual, si es guapo mira, ya sabéis que vienen dos iguales y uno distinto. Yo como siempre, veis como es distinto. Esto va a ser que se va a llevar el peor nota a lo mejor. Olores, parece el zanito de mantequilla. La mantequilla estilo, no quiero comer otra. No me gusta más los otros dos. Ahí estamos, no me gustan mucho más los otros dos. Este trae la misma mantequilla que es la que trae el picasso. La mantequilla no está muy buena, no es la misma que aquí. Mucha mantequilla, la verdad es que la mantequilla es poquita. Un 5 le doy yo. A este le damos un 5. El cumpleaños del 2018. Ahí estamos cumpleaños, que trae una fecha larga ahí. El 16 del 2 del 2018. Aquí. No, yo estoy viendo cuánto. No viene. Las figuritas. No me voy a pasar. No. No. Es que quieres llevar para abajo. No. 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 No, yo no voy a pasar. No. 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 Este no está terminado de hacerse entero. ¡Centero entero! ¡Centero entero! ¡Estaba en la tabla del mercado, mamá! ¡Frigopié! El mismo, fresa. Estos son los tres mismos sabores del helado del mercado. Los tres mismos, la fresa, fresa... ¿A esto le vamos a poner que nota que te lo hemos puesto? ¿A esto? ¿Un 10? No, un 10 no. ¡Un 9! Yo voy a poner un 9 también. ¡Esto está bueno! Los palitos estos están buenos. ¿No sabes cómo es piquito? No es piquito, es que es una ingredientes aquí, insípida. Y después los tres tipos de chocolate. El chocolate de fresa, el chocolate de vainilla y el chocolate... Pero el chocolate es el chocolate negro. Este no es del Mercadona, ¿no? Es más suave que el Mercadona. Es más suave. El Mercadona es más suave. Yo le voy a poner un 9. Un 9, ¿no? Yo le voy a poner un 9 también. Porque me gusta, vale. Está muy bueno. Y al paquete entero, pues... Bueno, ya está vacío todo. Y lo único que nos queda es el chicle. ¿Lo probamos? Venga, vamos a probar chicle. Vamos a probarlo. De los Power Rangers, ¿no? A ver. Es de los Power Rangers, de allí. ¿Qué di? ¿Traes una pegatina? No. ¿Tienen como chilo dos? ¿Algo? Una pa' ti, otra pa' no. ¿Qué que me ha ganado pa' ti? Yo creo que es un chicle. No. Un caramel, ¿no? Está muy tierno. Un chicle. Que le ha salido conmigo. A los bumes. Un chicle a mí. No, en la verana. Pero con más sabor. A la voz de conserva en el chicle. Un chicle. Un chicle. Se explota. Es que es mitad. Pues está muy bueno, ¿eh? Un 10. Un 10. Lo y yo le voy a poner también. Yo le voy a poner un 10 también. Un chicle, a lo si no se lo compraría yo, oye. Un chicle. Hemos terminado la cama. Y nada chicas, espero que os haya gustado. Con mis invitados, que la verdad es que no sé, yo digo para despedir el vídeo, iba a hacer algo de navidad o cualquier traje, quería hacer algo de outfits o cosas así, pero he pensado yo, lo que yo tenga no lo voy a tener ustedes, yo digo, pues hacemos de hecho que es gracioso, así entre los dos, probando, y como acabo el año, engordando, siempre, propósito de enero, cuando se acaba todas las navidades del día o cosas así, que ya se ha acabado todo lo sobre y todas esas cosas, hace dieta, no el 1 de enero poner el tazo de dieta, es una tontería, porque luego están los reyes y comer otras cosas, el rosco de reyes, yo la dieta voy a hacer para después del malentín, porque viene enero, después de la cuesta enero, usted lo paga malamente y no lo podemos comer, hay que comer, un día que viene, después de cumpleaños, el día 1 de enero, de febrero, pues a comer también, después del malentín, a comer también, pues ya después del malentín, que hasta agosto, no hay otra cosa, pues venga, semana santa, pues semana santa, al revés, ahí lo que tiene que venir, que comer carne, pero si es a sabor resuelto y cosa que hace con gorda, galleta frita, bueno, total, que a partir de enero yo empiezo la dieta, mientras salta, pues parte, y lo viento una cava, y nada, no nos vamos a otro ya más héroeas, no vean nosotros, pues nada chicos, espero que os haya gustado, que si os guste este tipo de vídeo, lo que se hagan, lo podéis dejar abajo en los comentarios, ahí estamos, y ya haremos más, con las revoluciones así y demás, a ver, ustedes saben que yo en mi canal, apenas hago colaboraciones, por decir que no es eso, nada más que uno o dos, más nos hago, pero eso me parecía tan divertido, yo digo, probando con el gorda, con lo que os le gusta pipar, yo digo, está muy bien, me maté ilusión, porque tenía cosas de estas, de que si, de picasio, estas cosas, yo soy muy niña, y me gusta estas cosas, y nada chicas, que es lo que yo sigo, bastando, chicle, y ustedes seguid viendo el vídeo, eso, que espero que ustedes, os lo paséis muy bien, muy bien, porque nosotros ya nos veremos el viernes, y claro, pues ya, el jueves, no se viaja, que espero que os lo paséis muy, muy, muy bien, que os viste, eres muy guapísima, que seguro que sí, que enseñaros un poquito, enviármela por el Nacha, o por el Instagram, que si os quiero un poco, como va, y los otros, intentaremos, porque esta no es buena, te ha pasado en mi casa, ¿verdad?, en donde se viaja, pues intentaremos ya hacerlo, no sé si es que es mi madre, o no, entonces, entonces tendremos más tiempo, y nada, hasta que no nos enrollamos más, yo espero que os haya gustado, y que nos vemos en el próximo vídeo, un besito a todos, adiós